Amigos, bienvenidos una vez a Pregunta a la Fonja, aquí en Universo Unicable, yo soy Mono Evidente y hoy es miércoles 10 de abril, regresamos de vacaciones con todas las buenas vibras y el ánimo, no tanto por las energías del eclipse solar que fue el lunes 8 de abril, pero ahorita les voy a estar recomendando que necesitan hacer para bajar esas energías que están muy revueltas, no soy yo, cuando te digan en la calle que estás muy enojada, enojado, celoso, no soy yo, es el eclipse solar, échale la culpa al eclipse, y no se pueden perder este programa que va a estar muy interesante, en cuestiones de catástrofes, qué trajo el eclipse solar, qué energías se están moviendo y sobre todo, cómo ser feliz todo el mes de abril, y entonces, ay, que me están diciendo que viene algo muy importante, no, 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 mira, acuérdense que siempre que hay un eclipse solar, siempre va a haber cambios totales, porque imagínense la luna cubriendo el sol, que para antes nosotros el sol era Dios, por eso la pirámide del sol es la más grande, pero hay muchas energías negativas y eso nos está diciendo que la gente se está enojando mucho, se está enfermando, prohibido, de aquí hasta el día 16 o 17 de abril, ninguna cirugía estética, ninguna cirugía médica, nada de sacarse muelas, me van a decir los dentistas, vas a ver Moni, porque te complica más la recuperación, no es de que no salga bien, sino que te vas a tardar más tiempo en poderte recuperar, recordemos que es muy importante quitarnos esas malas vibras, con agua bendita, poner, rezar el salmo 140 al 91, prender una veladora blanca y estar en stand-by, en stand-by están quietos mientras que las energías se muevan, hay catástrofes en el mundo entero, se visualiza, ya les había comentado, el sismo más grande de la historia, 9.5 o 9.6 saliendo desde Japón, Indonesia o el océano Índico, que va a marcar historia, o sea, ese sismo va a ser catastrófico en esa parte y a nosotros nos va a alcanzar el tsunami, ¿verdad? Pero, pues, ya más adelante les comienzan a saber para que el mundo, tu vida, tu destino cambie para estar mejor. Les voy a dar un consejo muy sabio. Últimamente, antes la gente casi no engordaba. Acuérdense que si tú estás comiendo mucho, estás engordando, tienes mucho estómago, es pura energía negativa, brujería, mal de ojo o envidias. Acuérdense que el ser humano, cuando está lleno, cuando tú tienes una vida llena, no tienes depresión, angustia ni nada por el estilo, pero cuando tienes una vida vacía, ¿qué te da? El alcohol, las drogas, el comer, el censo, porque no sabes cómo llenarla y todas esas energías negativas, la gente está engordando. Así que no eres tú en la energía negativa. O sea, si tú te ves para abajo y ves esa panzota y esas lompotas, es pura mala vibra, es mal de ojo y envidias. ¿Qué tienes que hacer? Limpiarse con un huevo rojo, con una veladora blanca, llenarse de Dios y la fe. Cuando uno se llena de fe, se llena de tantas cosas positivas y te vas a quitar esa mala vibra y esa gordura. Ahorita donde están los cerujanos plásticos, hija de tu madre, ya nos vas a quitar la chamba. Y como les había comentado, acaba de estrenarse Maluma Baby como papá, mamá, papá, papá, mamá, porque ya no sabemos. Bueno, es que ahora está de moda eso, ser papá y mamá, mamá y papá. Y Fernando Colunga a los 60 años, él dice que tiene 57, pero no, han de ser unos 60. Yo tengo 46 y no me los quito. Pero se acaban de estrenar. ¿Quién más se va a estar estrenando como papá en este tiempo? Pues se ve claramente que un Justin Bieber. Por fin va a ser que él tuvo problemas para poder tener hijos con Heidi, su esposa, pero ya se ve que ya está embarazado o embarazada en ese sentido. Harry, también el de One Direction, que va a ser mamá, papá, papá, mamá, que también va a estar hablando de estarse embarazando. Y aquí se ve claramente que qué, un amante fuera del matrimonio, un hijo fuera del matrimonio, el príncipe Guillermo. Ay, por eso la que hay mil, no se anda volviendo loca. Ahorita vemos eso claramente, amigos. Pero qué bueno, las bendiciones de los hijos son preciosos. Pero últimamente, ¿qué le está pasando a Wendy Guevara y a Nicola Porchela? Aquí debemos de entender que las energías negativas, las envidias. Cuando tú te llega la fama, el dinero, el poder, te pierdes, te sientes Dios. Piensas que tú eres Dios y que Dios no hiciste. Porque tienes todo a tu alrededor y puedes manejar las cosas como tú quieras. Pero eso es lo peor. Es cuando se acerca el diablo, las brujerías, las envidias y el recen. Eso le está pasando a ellos dos. Se tienen que cuidar, Wendy Guevara y Nicola Porchela, de todas las envidias, el mal de ojo, problemas en cuestiones legales, problemas legales que se le acercan, que viene siendo de la misma gente que está cerca de ellos porque se están perdiendo. Yo lo sé, yo lo viví, pero como yo soy muy espiritual, me centré y dije, Dios, en tus manos me pongo, Señor. Tú eres el único patrono de mi vida y el que va a saber qué hacer. Y si ellos siguen en esa forma de no acercarse a Dios, no hacer caridad, no tener esa convivencia espiritual, pues la fama se va a acabar muy rápido. Lo que le pasó ahora a Wendy con Matt, con una de maquillaje, ya Nicola que tuvo un accidente, o sea, pues ahí te das cuenta que Dios te está poniendo pruebas, recen mucho, crean más en Dios y traten de ayudar a la demás gente. Es como lo que le está pasando a Kate Milton. Kate Milton, la princesa de Winstor, qué triste lo que está pasando. O sea, ya definitivamente ya la están dando por loca, dicen que perdió la razón, que la tienen ya recluida, que tuvo problemas en cuestiones con el príncipe Guillermo por culpa de una tercera mujer, siempre con las inseguridades Kate, porque el príncipe siempre hizo las mujeres voluptosas como una servidora. Pero Kate Milton ahorita está pasando por una situación muy complicada, con problemas de locura mentales. ¿Qué maldición estará pasando en la monarquía inglesa? Que desde que fue la princesa Diana, el cáncer del rey Carlos III, la huida completa de Enrique y Meghan, salir completamente de allí, que el rey va a ser Enrique, o sea, la va a brincar Guillermo. Guillermo va a encudicar, o sea, va a decir, no quiero ser rey y va a seguir Enrique con esta Meghan y va a ser la primera mujer afroamericana siendo reina de Inglaterra. Siempre me dijo mi abuelita, lo que vas a ver tú en el futuro, nunca más se va a volver a ver. O sea, tú te puedes imaginar, yo creo que va a resucitar la reina Isabela al momento de ver a Meghan siendo reina. Me dice, no, no puede ser. Si yo la saqué de aquí, Moni no me soltó el encantamiento a la brujería. Pero si en eso pasan en esas familias, imagínate la de la vecina, la de una familia que no hacen por quitarnos de ahí, qué cosas. Pero ojalá que Kay se restablezca, que tenga la cordura y salga adelante de ese problema que ya se aventó ya 20 años con esa mujer. Como les había comentado, al principio del programa, el 8 de abril hubo una ecliseta total que se vio en Mazaclan. Parece que en Durango, parte de Nuevo León, que llegó a Estados Unidos y Canadá, se alcanzó a ver totalmente la sombra del sol. O sea, se tapó el sol como las 6.30 o 6.40 de la tarde y desató las energías. Desató el poder más demoníaco que se pueden imaginar. Desató a Lucifer y a sus 72 demonios, que dijeron, ahora es cuando. Por eso se visualizan las catástrofes más fuertes. El fallecimiento del Papa Francisco I, movimientos sísmicos fuertes en el mundo, los cambios en cuestiones de gobiernos, golpes de Estado y atentados. Y esa energía contaminó a todos los seres humanos, a todos. No nomás la gente más poderosa, ni la gente que está más cerca de Dios. Por eso la gente últimamente dice, esto es también enojado. Y la gente, no son ustedes, es la energía. ¿Qué tienes que hacer? Ponerse agua bendita en todo el cuerpo. Hoy, 10 de abril, mañana 11, el día 3, con esa agua bendita, prender una veladora blanca, rezar el Salmo 91, pedirle a Dios esa clemencia y totalmente esa armonía en nuestra vida. No operarse. Mínimo de aquí en unos 5 o 10 días. Ninguna cirugía estética, ninguna cirugía médica, ninguna sacada de muela, ninguna operación en cuestiones de ojo, porque te vas a tardar más. No es de que salga mal o que el médico no sepa. Es que la energía está tan fuerte que te va a complicar tu recuperación. No recordemos, después de aquí, ninguna operación. Es que ya me operé, Moni. Ya me operé el día 9. ¿Qué hago? Ah, bueno, ya te operaste. Consiga agua bendita de tres iglesias. Manda a tu mamá, a tu papá. Tráeme agua bendita de tres iglesias. Te las vas a tomar en ayunas para que el cuerpo empiece a sanar. Porque estas energías están muy fuertes. Yo por eso no hago nada. Yo me quería hacer un pequeño retoque. Cinturaza, cuerpado. Porque yo antes era bebé. Era bella de noche. Y bella de día. Pero una, pues ya sabes que es alegre. Pero una que es alegre. Pues es que una por eso tiene las casas que tiene. ¿Y qué les puedo decir? Si quieren cooperar con otra casa, no me molesta ni nada. Y yo sería feliz. Bueno, bueno. ¿Quién me habla? Bueno. Sí, ¿quién me habla? Valeria, Moni, buenos días. Buenos días, Valeria. Dios te bendiga, Valeria. ¿De dónde nos hablas, Valeria? ¿De qué? ¿De México? Ay, Dios te bendiga, Valeria. Pásame tu fecha de nacimiento. Te siento nerviosa, pero es normal, ¿no? ¿Quién te ha pasado del 82, Moni? Pásame tu pregunta. No he podido conseguir trabajo, Moni. La verdad, siento como que estoy muy estancada, muy bloqueada. Valeria, ¿nunca pensaste ser maestra? ¿O estudiar algo de docencia? No, nunca. No, porque tienes paciencia. Es que eres Pisces. El Pisces. Sí, Pisces son muy pacientes, entregados a Dios, son los místicos, son los encargados de la familia, son pilares de la familia totalmente y son personas que siempre se preocupan por la humanidad. Por eso el Pisces es uno de los signos escogidos por Dios para ser felices. Pero cuando no alcanzas a tener trabajo, a Pisces le llegan mucho las energías negativas que vienen siendo de la familia o problemas en cuestiones de amistades, que eso se siente aquí. Pero ya la carta de las de oros me está diciendo que ya te viene un trabajo estable para el día 21 o 22 de abril, que va a ser algo relacionado a gobierno o una institución cerca de gobierno, que eso ya va a ser buenísimo, ¿verdad? Ya tener trabajo estable. Y a partir, ¿te pusieron a dieta o tú sola estás a dieta? Eh, yo estoy a dieta. Qué bueno. ¿Y querías volver a estudiar, vale? Sí. Eso es también. ¿Y estabas arreglando tu casa o la estabas pensando reacomodar? La estoy pensando arreglar mi casa, o sea, la quiero pintar y así. Claro, para mover las energías, vale. Acuérdate que cuando se estancan las cosas es porque todo alrededor de nosotros está estancado. La casa hay que pintarla, hay que mover los muebles, hay que mover la cama. Cuando el ser humano siempre duerme en la misma posición y en el mismo lugar, la energía después de tres años está acá. ¿Ya sabías eso? Por eso siempre les ando diciendo, muevan la cama, muevan la recámara del lugar, pongan un vaso con agua para que la energía no se estanque y constantemente estemos renovándonos y quitándonos esa energía negativa. Pero ya te veo trabajando ahora para el día 21-22 de abril y va a ser un buen trabajo y estabas. Ay, que es Moni. Dios te bendiga, rezo por ti y pasa un bonito día. Igualmente Moni, muchas gracias. Gracias. Así es amigos, cuando la cama, fíjense que la mitad de la vida del ser humano no la pasamos dormidos, o sea, 12 horas en la cama. Y la cama si siempre está en el mismo lugar, se estaca. La energía te empieza a enfermar, te duele la espalda y el lugar para que se muevan es mover la posición de la cama para que la energía te llegue de otra forma. Y nos vamos, ay, a un corte tan rápido. Hola, hola, pregúntale a Moni. Hola, buenos días, por fin entró mi llamada, Moni. Dios te bendiga, es tu día de suerte, Amis. Péscala, péscala. Cuando llega la suerte a tu vida, hay que pescarla. Hay que concentrarnos en la vida, en la mente y en Dios. Me llevó la buena suerte, no la voy a soltar, ¿ok? ¿Cómo te llamas, Aleís? Cristina Berenice Flores Cárdenas, del 25 de julio del 95. Ay, eres una niña, Cristina. Dios te bendiga. Pásame tu pregunta. Mira, Moni, mi mamá me heredó una casa en Pachuca y quisiera saber si la voy a poder vender y cuándo. Mira, te sale la carta del arcángel Miguel y la carta del diablo al mismo tiempo. ¿Eso significa que estás peleando con tantas energías negativas alrededor de ti? ¿O es la casa donde vives, que viene siendo por culpa de envidias familiares o problemas de...? ¿Te peleaste con un tío o con una prima? No, la casa que me heredó mi mamá es solo de ella, pero donde yo estoy viviendo, pues es de mis tíos. Ah. Pues si uno de mis tíos ya no quiere que yo viva aquí. Porque siente que te vas a quedar con la casa, pero traes la carta del arcángel Miguel. O sea, estás pidiendo y rezando mucho para que las cosas cambien en tu vida. Y esta carta nos dice que próximamente en el mes de julio o agosto la vas a poder vender, que la quiere comprar un vecino. ¿La quieres dar en un millón cien o no de cien? Sí, en un millón cien o doscientos. Sí, te la van a comprar en un millón cien y veo que te vas a hacer una operación con ese dinero. ¿Te quieres hacer una operación estética? Y ojalá y se me vea, Moni, porque he tenido problemas de muchas inseguridades por mi sobrepeso. Sí, veo que te vas a pegar con eso. Ya para el mes de julio te veo bien. Pero no mezcles mucho el diablo. Le rezabas a la santería o algo por el estilo. ¿A quién, perdón? A la santería. ¿A alguien de...? Ahorita no. Qué bueno, ya no. Sácalo de tu vida eso. Y acércate más al Espíritu Santo y a Dios y que te veo algo muy bueno que vas a trabajar en gobierno. ¿Eres abogada? Sí. Sí, me acabo de traer sin titular y también te quería preguntar si en el amor, porque me ha ido muy mal. No sé si es que... Es que los hombres casados no sirven. ¿Tienes gordita o...? No, acuérdate que los complejos están en la mente, no en el físico. Y hay que quitarnos completamente de nuestra cabeza cualquier problema mental. Pero yo te veo más cerca de un abogado que vas a reconocer ahora en cuestiones de gobierno o trabajar en gobierno y que te vas a tener una relación estable completamente soltero. Ni casado, ni con hijo, ni nada. Tengo que hacer la vida este año, a partir del día 21 de abril. El día 21 de abril vienen unos cambios muy positivos para ti en cuestiones económicas. Así que agarra esa buena suerte y esa abundancia que ya te lo mereces, que Dios y tu mamá te están mandando esa bendición. Bueno, ¿y algún ritual que me recomiendes para utilizarlo de la venta? El ritual del dinero, que es San Martín Caballero, la veladora de San Martín Caballero. Le vas a poner un vaso con agua y una copita de tequila. La prendes, rezas la oración de San Martín Caballero. Y acabándose la veladora, inmediatamente te van a estar hablando para vender. ¡Ay, bendito sea Dios! Dios te bendiga. Cuídate mucho. Gracias, espérate que lo hayas pasado muy bien en tu cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Te quiero, Moni. Dios te bendiga. Sí, amigos, así es. Cumpleaños el 21 de marzo. Nací como a las 6.13 de la mañana. Y dijo mi abuelita, ¡ay, hija de tu madre vas a ser tremenda! Y no se equivocó. Yo creo que mi abuelita era vidente. Bueno, salgo por ahí. Bueno, este, pues seguimos. No me estaba acordando de mi abuelita y que esta muchacha, qué bueno que va a vender su casa para que tenga algo mejor, ¿no? Bueno, ¿y quién me habla? Hola, hablo Fernanda Juárez. Ay, Fernanda, qué bonito nombre. ¿Cómo ves? Me encanta el nombre de hombres y mujeres. Fernanda, me encanta ese nombre. Tiene un nombre muy fuerte, estable, inteligente. Ese nombre es inteligente. ¿De dónde nos hablas, Fernanda? Estoy hablando de aquí en la Ciudad de México. Pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. 15 de noviembre de 1985. Ay, eso, muy fuerte. ¿Y qué quieres saber? Quiero saber si a corto plazo voy a hacer un proyecto para que asegure mi patrimonio. Se llama matrimonio. Ay, no te creas a mí. Eso me dijo mi abuelita. El lado único que te va a asegurar tu patrimonio en la vida, ¿qué es? ¿Cómo te llamamos, Moni? Pues casarme con un rico. Así es, así es, hija. O sea, no nada más cásate una vez, sino tres, vas acumulando y lo que te quede es tuyo. Pero sí, te sale la carta en las de oros, que eso es muy bueno. Que se te está dando la estabilidad y te sale la carta del emperador. O sea, me está diciendo que alguien muy fuerte y poderoso se va a acercar a ti con planes de hacer negocios al futuro. Pero te veo saliendo mucho de viaje o te veo saliendo mucho a otras partes, ciudades o países. ¿Querías volver a estudiar o querías tomar un curso? Querías retomar una carrera política. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Tener el servicio de administración pública. Y aparte te sale la carta del Espíritu Santo. Sentías que estaba el demonio cerca de ti o vías sombras. No, no, no. Estoy aquí. Es que escucho un poco lejos. Sí, yo también te escucho lejos. Es que no te dejan con las malas vibras. Cuando se corta mucho el teléfono, las llamadas, amigos, es que las energías que trae la persona no dejan que te oigan para que completamente te liberes. Pero sí te van a dar ese puesto. Pero así que échale ganas y va a ser a partir del día, yo creo que el 15 o 16 de septiembre. Dios te bendiga. Muchas gracias. Cuídate. Sí, amigos, cuando pasa eso, cuando las energías se cortan mucho las llamadas telefónicas y todo, porque nosotros somos energía pura y empiezan las energías a cortarte para salir adelante. Cuando yo no creo en las casualidades, creo que todo tiene una razón de ser. Y cuando está el teléfono de la pareja hombre o mujer y está así y empieza a entrar la llamada de la susodicha, escuchas y ves el número y ves el nombre, hija de tu madre y de tu padre. Ah, con razón me hacía los cuerdos. Hola, hola, pregúntale a Moni. Hola, hola. Yo estaba platicando, amiga, ¿a quién me habla? Soy María Fernanda. María Fernanda. Yo estaba platicando de Kate Milton, de la princesa que se casó y que está perdiendo la razón porque el príncipe está saliendo con otra mujer que viene siendo la mejor amiga de ella. Qué cosas, ¿verdad, mis? O sea, por eso es muy importante, amiga, y a todos los que me están oyendo y viendo, no metas gente a tu casa, no dejen que se sientan en la cama. Cuando tú dejas que se sientan en la cama, te roban la suerte, te roban al marido, la estabilidad. Tú no dejes de entrar a nadie en la casa. ¿Verdad? Sí. ¿Te pregunto? Sí, pásame tu fecha de nacimiento, María Fernanda. ¿Verdad? Pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. El 16 de octubre del 83. Ah, estás chiquilla. Dios te bendiga, María Fernanda. ¿Estás cuidando nietos o qué? No, mi hija. Tu hija, chiquita. Pásame la pregunta. Quiero saber si voy a regresar con el papá de mis hijas. Tengo un año, dos meses de separada. ¿Pero hoy tiene más hijos? Tenemos dos hijas, nada más. Sí, nada más. O sea, la niña chiquita que oigo y otras dos. Y una más. Ah, una más. Pero tú lo corriste, ¿verdad? No, él se fue. Pues es que él dice allí donde está que tú lo corriste. O sea, con su familia. Que tú tuviste la decisión. Él tomó la decisión y él se siente ofendido. ¿Se peleaban mucho a mí? Sí, porque le encantaba la fiesta y luego no llegaba a dormir. Es que no maduró, ¿verdad? No madura. Y ese que ya tiene 40, ¿cuántos tiene? 44. Fíjate, no, alabado sea el señor, 44. Siempre me dijo mi abuelita, ya después de los 40, si no madura, dale su coscorro para que madura. Es que no es malo a tu marido, no es mujeriego, es fiestero. ¿Sí me entiendes? Le encanta la fiesta, le encantan los amigos, le encanta andar. Pero como siente a veces que tú eres como su mamá que lo regaña, se sale para poder andar de divorcio. Pero sí va a volver a mí. Va a volver ahora en el mes de mayo, como el 11 o 12 de mayo. Viene más tranquilo y con ganas de hacer algo más estable en tu vida. Estás buscando trabajo, María. Sí, ¿verdad? ¿Y te está encontrando el trabajo tu papá o un tío? No, nadie. Estoy yo viendo cómo hacerle, vendiendo ropa. Ay, qué guay. ¿Y por qué no entras a una escuela de medio tiempo? ¿A estudiar? Sí. Sí me gustaría, pero yo como no tengo su lente económica, él nos mantiene. Ajá. Pero, y de repente, si se enoca, me da dinero y si no, no me da. Qué hijo de su madre. Mira. Y tú no sé si todavía me quiera o ya andas con otra. No, no anda con otra. Anda con los amigos, que es un problema. Eso es peor que las rivales, que cuando los amigos son igual que él, va a ser bien difícil que le quites esa maña. Pero yo te voy a ayudar. Ahorita, afuera de aquí, pasas el nombre completo tuyo y de tu marido y yo te ayudo para que él se aplacione y esté mejor contigo. Ok, ¿y tú me quedas en la línea? Sí, quédate en la línea y pasas los nombres tuyos y de él. Gracias, Moni. Dios te bendiga y rezo mucho por ti, María. Igual la tengo. Amigos, pues es muy difícil cuando la gente no quiere madurar, ¿verdad? Amigos, como les había comentado por un momento. Y tenemos otra llamada, señorita, productor. Ah, señor. No, sí, señorita. A mí me dijo mi abuelita. Aunque estés casada, hija, y no tienes hijos, eres señorita. Y mi productora es que es una señorita, porque sí se casó, vive con el hombre. Tiene a hombre al lado. Ella estira la mano y pesca a hombre. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo en qué momento puede uno caer en eso? Ya nos vamos, se nos acabó el programa. Qué rápido, qué triste es cuando son las despedidas. Pero qué alegría es cuando vamos a volver a tener otra vez a Moni Evidente el próximo miércoles 17. Sí, renovada, vengo con más energías, me ves. Casi no me gusta quemarme, no vengo tan bronceada, porque yo el solecito ya fue mucho. Pero cada miércoles voy a estar aquí con ustedes en Pregúntalo a Moni. Gracias por su preferencia, gracias por verme. Paz en la voz. Somos uno de los programas más vistos a nivel nacional e internacional, amigos. Qué bendición, qué bendición que Moni Evidente tenga ese público y esa gente que la quiera tanto. Y yo rezo por ustedes cada día. Si Dios fue sabio conmigo, porque me dijo, Moni, no vas a tener familia, no vas a tener padres ni hijos, pero te voy a dar una familia de millones de personas que son ustedes. Los amo, los quiere Moni Evidente.